¿Qué es la clínica de Missing? Missing es una clínica, es un proyecto que se me ocurrió hace ya 12 años por la necesidad de la gente que yo conocía y mi propia necesidad de deshacerme de un tatuaje muy grande que tenía en la cadera pero pues en esa época era impensable o sea, seguro te iba a quedar una cicatriz, seguro te iba a quedar una quemadura o no iban a poder quitar la tinta del todo nosotros eliminamos tatuajes artísticos, principalmente es nuestra especialidad somos especialistas y pioneros en la eliminación de tatuajes obviamente el maquillaje permanente pues también es un tipo de tatuaje que también lo hacemos, aunque no es nuestro fuerte, pero también se nos da muy bien y también eliminamos manchitas de la piel propias de la edad estas manchas que salen en las manos o en los hombros a la gente mayor esas también las que tenemos elegí el mejor lugar sin duda, mi CIRC, mi CINC es de las clínicas especializadas sin duda, la mejor de México y nada, hoy voy por mi cuarta sesión ya llevo tres llevo tres sesiones y se ve mucho más ya se ve súper desvanecida el tatuaje nosotros lo que hacemos con el láser es enviar un golpe fotoacústico que hace vibrar la cápsula que contiene la tinta y la fragmenta de esa manera se rompe en diferentes pedacitos y los más pequeños y más ligeros son más fáciles para procesar por el sistema linfático y eliminar por la orina poco a poco es como que nosotros le damos un push al cuerpo para poder eliminar esa tinta no hay sangre, no hay quemaduras puede salir alguna ampollita que no hay que reventarla y dejar que se reabsorba sola si sale alguna costrita no arrancarla realmente los cuidados después son igual que cuando te tatúas lavar y poner una crema hidratante y lo que sí nosotros no recomendamos para nada es inyectar anestesia es generalmente rápido la molestia es tolerable tenemos un par de trucos que ayudan a no sufrir dolor también el dolor depende mucho del umbral de cada persona hay gente que es más resistente al dolor y gente menos pero todo el mundo lo soporta bien es un láser no invasivo hasta ahora esta tecnología que es la que nosotros usamos que es catalana de España no ha reportado en casi 20 años ni un solo caso relacionado de cáncer de piel ni ningún tipo de rollo raro son varias sesiones porque por lo mismo que te digo fragmentamos los pedacitos más pequeños los vamos procesando y eliminando y los más grandes se vuelven a encapsular es por eso que necesitamos después sesiones posteriores para seguir rompiendo hasta que eventualmente el tatuaje desaparece y después es definitivo yo me quité aquí tres estrellas no quedo ni rastro y en realidad no me las quité yo aquí yo pongo a mis enfermeras a practicar en mi cuerpo por eso es que me pongo y me quito tatuajes todo el tiempo